Mi nombre es Martín Contreras, tengo 33 años y pertenezco a Bicimotor Club Argentina hace 3 años más o menos. Esperar el colectivo, sacar un auto, algún remis, era muy complicado, entonces empecé a usar la bicicleta, pero después llegaba transpirado el trabajo, se complicaba. Así que bueno, la idea de poner un motor vino viendo por internet y así empecé a salir, sin tener problemas de esperar el colectivo, de los robos, de las paradas, y nada. Esa fue la forma que yo encontré fácil de desplazarme, y con la bicicleta, con la bicimoto, si es una bicicleta asistida a motor, la puedo dejar en cualquier lado. Yo empecé solo, y en un momento me encontré con la gente de tantos lugares, que es Zavage. Ahí es donde arman bicimotos, y bueno, fui a pedirle un par de consejos a ellos por el tema del mantenimiento y esas cosas, y me habían avisado que iban a hacer un viaje a Luján. Y yo no entendía, hasta que bueno, me acerqué y les pregunté bien, y sí, se hicieron una caravana, se juntaron en Coto de Ciudadela, y se fueron todos a Luján. Esa fue la primera vez que yo me acerqué al club. El armado es muy particular para cada uno. En sí, tiene que haber un cuadro específico con una medida exacta para que entre el motor adentro del cuadro de la bici. El funcionamiento es básico, es muy sencillo. Tiene una sola marcha, sin cambio. La primera marcha que tiene es uno. Uno primero tiene que pedalear para que el motor se acople a la rueda de atrás y empiece a hacer explosiones para que salga para adelante. Tiene un embrague que es manual. Uno pedalea, suelta el embrague, se prende el motor, y después acelera y sale sola. Bueno, hacemos encuentros y salidas. Los encuentros, buscamos un lugar específico, como el Obelisco, como la Costanera Sur, o Costanera Norte también, Parque Saavedra, Sarmiento. Hacemos como una exhibición. Ponemos las bicimotos, ahí la gente viene, le comentamos qué hacemos en el club. Hay veces que hacemos también encuentros solidarios. Hicimos uno que lo hicimos en zona de Tigre, para un comedor. Y las salidas que hacemos son un poquito más jugadas. Es hacer más kilómetros. Si nos vamos a Pilar, fuimos a Luján. Hubo gente que se fue a Chascomús también. Yo particularmente no fui, pero hicieron un viaje hasta Chascomús. No es fácil. Las bicicletas tienen que estar en condiciones. No se puede ir así nomás, a un viaje de más de 70 kilómetros. Lo que tiene la bicimoto es que nos ayuda a ser compañeros. Eso es lo que realmente nos pasa a los que andamos en bicimoto. Cualquiera que tiene una bicicleta sabe que puede pinchar, se le puede centrar la rueda. Entonces, nosotros que estamos en el grupo, en el club, cuando pincha uno, no nos vamos los 19 que estamos. Nos dejamos solos, quedamos todos. O sea, pincho uno, pinchamos todos. Entonces, eso nosotros nos hace unidos. Nosotros lo tomamos como un estilo de vida. Y sobre todo, lo que se aprende fundamental en el club este es el respeto. Eso es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos. Activos que van a todos los encuentros, a todos los eventos, son 15 más o menos. Carlos vive en Villa Bosch. Después tenemos a uno que le decimos oso, que es un oso, que vive acá también en Caseros. Y yo que soy de Caseros también. La mayoría somos todos hombres. Pero hay algunas mujeres que se animan. Está bueno eso. Chicos hay. Pero el tema de los chicos también es difícil. Porque a mí no me parece que a un chico de 13, 14 años hay que darle una bici moto. Porque la bici moto, si bien no tiene una velocidad muy alta, es una responsabilidad. Igualmente, para andar tanto en capital como en provincia, por una cuestión de seguridad, tanto mía como en el resto, yo uso casco, luces. Y si hago, voy en lugares medio oscuros, ya me pongo chaleco refractario. Para evitar cualquier accidente, ¿no? Nosotros los que vamos arriba de la bici moto somos los paragolpes del vehículo. Y después lo más importante es disfrutarla. Porque esas cosas se disfrutan. No me pregunté por qué. Pero yo me subo, no sé si es el viento que siento en la cara. Pero no sé, no te lo puedo explicar. El que quiera saber qué se siente de verdad, tiene que probar una bici moto. Una bici moto en un día de sol al mediodía. Después que me cuente. No te digo. No te digo. Ni más solve. No te'déis. No te hyperrumpe internet. No te digo. No te dejes. Gracias por ver el video.